Denise, ¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo nuevamente. Efectivamente, nos encontramos en la escuela primaria Matías S. Canales, aquí en en Ciudad Victoria, y todavía no inicia esta jornada de vacunación, está a unos minutos de arrancar, acaban de llegar las vacunas en estas hieleras que vemos en las imágenes, en estas hieleras azules, van arribando estas vacunas, estos biológicos, y bueno, pues afuera, en esta institución educativa, también se encuentran las madres de familia con la documentación para vacunar a sus pequeños, y un dato interesante que me parece importante dar, es que si vive cerca de esta primaria que está ubicada rumbo a la carretera Vieja Tula, sobre la calzada General Luis Caballero, en esta ciudad capital, se puede acercar aquí a esta primaria para recibir la dosis. Tienen disponibilidad de cerca de doscientas setenta vacunas, y sin embargo, quienes tengan, quienes sean alumnos, y ya tengan dosis de Pfizer, bueno, pues ahí no se les se les va a vacunar, ¿Verdad? Y y bueno, pues quedarían restantes para la población que quiera acudir y vacunar a sus pequeños, siempre y cuando tengan la documentación, y bueno, pues cumplan con los requisitos, ¿No? Para que puedan vacunarse, así que ahí hay fila allá afuera de la institución educativa, de las madres de familia que previamente se registraron el día de ayer, y que vacunarán a sus hijos esta mañana, ya en unos minutos más, te digo, ya tienen la documentación en mano, y ahorita personal de salud y también encargado de esta jornada de vacunación, les indicaron que poco a poco los irán llamando para también estar con sus pequeños, porque recordamos que así es en las jornadas con los menores, tienen que estar acompañados de sus padres de familia para evitar cualquier complicación, y también hay recordar que algunos no se dejan vacunar, y bueno, pues los tienen que sostener también en en conjunto con las enfermeras, así que apenas va a comenzar, Denise, están preparando, ya afinando los últimos detalles, y personal de salud, tanto el personal de bienestar federal, quienes son los encargados de estas jornadas de vacunación. Oye, Geisel, hace rato escuchábamos al delegado de los programas sociales que hacía referencia que también había dosis de refuerzo para adultos, ¿hay también vacunación para adultos o es exclusiva para niños de cinco a once años? Al menos lo que nos han comentado es que al momento solo cuentan con la Pfizer pediátrica, aquí es lo que lo que nos dicen, el director está un poco ocupado, como podemos observar, está instalando también el personal el el equipo de de sonido para para esta esta jornada de vacunación, también intentamos hacer hablar hace unos ratos con él, sin embargo, bueno, pues está atendiendo a la gente que va llegando tanto de de bienestar federal como la Secretaría de Salud de aquí de Tamaulipad Bueno, entonces. Bueno, entonces. Para más detalles precisamente de esta jornada. Puntualizando, entonces, es la vacuna de Pfizer pediátrica, exclusiva para niños de cinco a once años, alumnos de esta escuela, o vecinos de la primaria Matías S. Canales, ¿verdad? Así es, y también nos hacían referencia a algunos hermanitos que se encuentran, por ejemplo, que tienen cinco años, pero que están en el en el kinder todavía, pero que que los pueden traer, ellos también están ya formados para iniciar esta jornada de vacunación, y bueno, pues al fin ser vacunado, ¿no? Ya me imagino ya se dirigen por los las madres de familia, y poco a poco ir ir por los alumnos que ya están dentro de las de las aulas de mismo. Bueno, pues es importante mencionarlo y recordarles que los niños en nuestro país, en México, solo reciben dos dosis, la primera y la segunda. Si su hijo ya recibió las dos dosis de Pfizer pediátrica, entonces ya tiene completo su esquema de vacunación. Recuerde que no hay refuerzos en los niños, los refuerzos son solo para los mayores de edad, los niños solo reciben dos vacunas de COVID, la primera y la segunda. Pero también dosis para refuerzos para los los mayores de dieciocho años, o solamente esta jornada pura de cinco a once años, Denise, para recalcar eso nada más, porque sí, sí, efectivamente se había comentado el delegado federal, que también se abriría la jornada para refuerzo de mayores de dieciocho años, entonces recalcar solamente dosis pediátrica de cinco a once años. Sí, cada más. Eso. ¿Cómo va a ser la dinámica en esta jornada de vacunación? Mire, la dinámica la la implementan tanto el director con los maestros dependiendo si se van por los salones o entran los niños dependiendo de los padres que hacen ahí. Los padres de familia. Esa es una mecánica que ellos tienen que manejar. Entonces, también nos mencionaba que pueden acercarse los vecinos del sector. Sí, si los vecinos tienen algún niño que está, le falta una vacuna o no tiene ninguna vacuna, se puede acercar siempre y cuando traiga su expediente completo. Su expediente completo, los requisitos también. Tiene que estar acompañado de un adulto. Claro. Tiene que firmar. ¿Hasta qué hora van a estar? Tiene que tener la autorización del padre. Ok, ¿Hasta qué hora van a estar aquí en la jornada? Hasta las tres de la tarde. Tres de la tarde. Sí. Bien, gracias. Si se acaba la dosis, se retira una. Tenía doscientas setenta dosis, me decía. Tenemos doscientas ochenta dosis. Doscientas ochenta dosis. Perfecto, bueno, pues muchas gracias, personal de Bienestar Federal, quienes están también en en esta jornada de vacunación, en coordinación con la Secretaría de Salud, y por supuesto, personal educativo de esta escuela primaria, Matías S. Canales. Perfecto, Gaisel, pues te dejamos para que sigas con la labor informativa, ya el público de Teleiro está informado para que lo tome en cuenta. Gracias. Muy buenos días, seguimos al pendiente.